¡Hey chicos y chicas! Soy Ricardo Laguna, bienvenidos a mi canal de YouTube porque hoy yo voy a hablar por qué creo que es una mala idea para ustedes sacar un préstamo con 0% de down payment. Muchísimas gracias muchachos por darme su tiempo para ver este video de YouTube y sería grandioso si ustedes me pueden dar un like porque si ustedes dan un like van a ayudar este video para más personas que puedan ver y aprender de este video y si ustedes no se han suscribido a mi canal, por favor suscríbanse porque tengo planes de tener videos cada lunes, miércoles y viernes y ahora que ya dije eso, la razón por qué estamos viendo este video ¿Por qué creo que es una mala idea para ustedes sacar un préstamo con 0% de down payment? Bueno, pues para empezar, o si ustedes pueden calificar para ese préstamo de 0% de down payment ustedes son uno de los muy pocos que van a poder calificar para ese préstamo. Y el problema número uno y más grande que yo tengo con los préstamos de 0% de down payment pues eso es PMI, Private Mortgage Insurance. Y ustedes me están preguntando, Ricardo, ¿pero qué es PMI? Bueno, pues eso quiere decir que básicamente tú tienes una aseguranza que vas a tener que pagar hasta que tengas más de 20% de equity en tu préstamo. Y abusados porque mi mamá, y ahorita es el momento donde puedo decir te amo mi mamá, ella es la mejor ella en una de sus propiedades pagó más de 20% de su equity y yo noté que todavía le estaban cobrando PMI. Por eso, yo tuve que llamar para que ellos pararan de cobrarle ese PMI fee. Ok, pero ahora de regreso, ¿por qué PMI? Básicamente, las personas que te dan ese préstamo cuando tú no tienes 20% de equity en tu propiedad van a pedir PMI. De esa manera, las personas que te dieron el préstamo se están cubriendo con una aseguranza que tú pagas en caso si ustedes no pagan. Y otra cosa que se tienen que poner muy abusados es en caso si ustedes tienen un préstamo de FHA. Porque todos los préstamos de FHA, tú vas a tener que pagar PMI hasta que se pague completamente ese pago o ustedes refinancian o venden esa propiedad. Y en los préstamos conventional, ustedes van a tener que pagar PMI hasta que tengan 20% de equity. En su préstamo o en casos como mi mamá, cuando no puso suficiente atención, le van a seguir cobrando hasta que ustedes le sigan llamando. Y ahora, esto nada más es para darles ideas. Ricardo, ¿cómo puedo hacer un préstamo sin PMI? Bueno, pues eso es muy sencillo. Tal vez no lo que van a querer escuchar. Pero ustedes tienen que empezar a buscar por casas que pueden poner 20% de down payment. Entonces tienen que checar sus finanzas. ¿Cuánto es ese 20%? ¿Cuánto debe costar esa casa? Y esa es la casa que van a tener que comprar para no tener PMI. Pero al mismo tiempo, yo sé que hay unas personas que tienen que tener esa casa preciosa, que sean como un baller. Y si ustedes son como una de esas personas, me van a estar preguntando, Ricardo, ¿me puedes dar una idea alrededor cuánto cuesta un PMI? Ok, pero lo que voy a tener que hacer, pues usar un ejemplo de una casa de 200 mil dólares. Ahora, para todas las personas que viven en California o en Nueva York, tal vez ahorita me están diciendo, ¿dónde están esas casas que cuestan 200 mil dólares? Tranquilo, tranquilo. Esto nada más es para darle ideas y educación cómo los números funcionan. Tradicionalmente, PMI les van a cobrar medio punto o hasta 1.75. Y he escuchado que han ido hasta más altos esos cobros. Pero otra vez, esto nada más es para ideas. De esa manera, ustedes pueden aprender alrededor cuántos costarían o aprender números alrededor de esos precios. Usamos la casa de 200 mil dólares y voy a usar un PMI de un punto. Eso quiere decir que ustedes tienen que multiplicar 200 mil dólares por punto cero uno. Y eso viene siendo 2 mil dólares al año. Lo vamos a dividir por 12. Y eso quiere decir que su PMI al mes va a ser 166 dólares con 66 centavos. Que van a tener que pagar cada mes hasta que ustedes lleguen más de 20% de equity en su préstamo. Ahora, esta idea puede irse un millón de diferentes direcciones. ¿Y por qué digo eso? Bueno, eso es porque cada persona va a tener su historia diferente. Porque si ustedes son unas personas que pagan un poquito extra cada mes, ustedes van a pagar ese 20% de equity más rápido que los otros. Que hay veces que no pueden pagar todos sus pagos completos. Que le va a tomar más tiempo que otros. Y eso quiere decir que les va a costar mucho más que al otro que está pagando más cada mes. Pero ahora acuérdense, esto nada más es una idea. O si ustedes le van a tomar 3 años para pagar ese 20% de equity, pagando 166 dólares con 66 centavos cada mes por 3 años, ustedes están pagando adicionalmente 6 mil dólares. Que esos 6 mil dólares fácilmente los pudieran usar para vacaciones. O si se deshacen del PMI. Ahora, acuérdense, o si ustedes toman más días después de esos 3 años, esos 6 mil dólares siguen creciendo por cada día. ¡No! Y la otra razón que yo creo que hay muchísimas otras razones que es una mala idea de ustedes sacar un préstamo con 0% de down payment, ¿qué pasa o si su casa baja de precio? Le va a tomar más tiempo para ustedes llegar a 20% de equity, y no va a tener la opción de vender o refinanciar ganando dinero. Pero yo sé que ustedes son más inteligentes de lo que yo creo. Porque ustedes, me encantaría saber, ¿ustedes tomarían un préstamo de 0% down payment?